¡Hola! Lamentable 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 Ay Ay, Rocky Bueno, yo soy Laura Y yo soy Bonnie Y vamos a carlear a este nuevo base Somos el dúo de las troleras Ah, qué gracia Pero se la comió Me la ha comido Y bien No te haces un fin de primeras Lamentable Me lo iba a hacer pero he pensado tarde ya Vaya, no Y juego contigo, ¿en serio? ¡Oh, hostia! Bueno, la gente como podéis ver Me llueve en hostia de todas partes Se nos está revolucionando ¡Hostia! Uh, Rocky, Rocky No pasa nada, no pasa nada Puseamos, puseamos fast La buena raza de antes Mira el tot Es algo agresivo Que se va a morir Por ser agresivo Muere Kuku Muere Kuku A ver, llegáis Dale, dale, dale ¿Vale? Voy, 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 voy No hay follow Vamos Como dices, Lau, el lamentable, por favor Lamentable Ojo ¡Aquí! ¡Que te cojo! O te coge a mi, cuidado Vale, ¿va por mi? No, no va por mi ¿Me voy a curar? No ¿Me voy a curar? ¡Dios! Vale, vamos al buffo Al blue Vale Tengo ulti Ok Me queda el buffo Tengo blink y ulti Vale, yo tengo 1, 2 y 3 Vamos ¡Ojo! No tengo mana, no tengo mana ¿Este? Por favor Vale, dale Que buena Que equipazo que tengo Vamos, venga Así de 1 Déjame la pasiva, por favor Y me lo quedo ¿Te observo desde la distancia? Sí, ¿eh? Pues te voy a dejar cloqueos Ah, no Vale ¡Qué mala gente que eres! Hostia, el Kukulkan empieza con poli, ¿eh? Este va duro Madre mía Sí, pues... Está fideando Que no veas Tengo el 129 Bueno, me da fuerza... ¡Oh! ¡Pobrecita! Nada, lo has intentado Ulti en 10 Vale, ¿me esperas? Yo también tengo ulti en 10 8 7 4 3 2 1 ¿No? Sí, me han visto ¿Vale? ¡Lola! ¿Dónde ha ido esa ulti? Vale, buena, buena ¿Sigue? ¿Qué? No, no ¿Qué dices? Bien, bien, bien Eh... Vale Tienes que curarte Tienes que me deje Vale, perfecto ¿Vas a ir al red? Madre mía A ver, ¿nos curamos? No, ha quedado una bonita noche Sí ¿Por qué no puedo? Joder Un poco más Y eso es lamentable Venga ¿No me dan fuera del área? Me encanta Yo creo Vamos a ver nuestro buffo Y un fire, ¿no? Sí Un fire de jajas Ah, pero si esto no está Pues muy bien Espera A coño, si es que mi personaje aplaude, pero muy flojito No tiene fuerza en las manos Vale, 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 vale Síguelo, síguelo, síguelo Ulti Hola, ¿me matan? No, lo siento Hoy no estudia A no ser... No ¿Vamos por el fire? Eh... ¿Qué va? ¿Yo vaquio? Pues eso Vaquias y pa'l fire Ah, vale, vale Perdona, eh Te disculpa Let me get a kill Y se queja Le estamos cargando y se queja Impresionante Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Un ulti en 35 Esto baja enseguida Hola, 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 hola Pero bueno Qué castañas sueltas Un minion Te dejo dos Vale, vale Vale, 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 vale Vale No tengo ulti Vale, 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 vale Yo tampoco he tenido ulti Pasivo Tengo ulti en 8 Ojo, que viene la ulti Ahí estamos Compañero, muere, lo siento, compañero Ya tengo ulti, ya tengo ulti, tengo ulti Vale Vale Estupendo Vale Voy, voy, voy Bueno, ya, para qué Pues que la U reparte cada una Está repartiendo leña Vale Soltando castañas Vale Ojo, como me hace un bailecito Yo también Ojo, que se lo quiere quedar Que se viene, eh Aquí Yo creo que os odia fuertemente, tío Que viene, que viene, que viene No, no, yo pa' que va Suerte Suerte Va a morir este hombre Lo siento Lo siento No lo deje ahí solo, tú Que muera, que muera Que mala persona Que mala persona Va a morir tot Te confío en él Nada, veis, está bajo torre Mira Laura ¡Ojo, Laura! Es una fida No, no No, no lo es Ya está el tot Eh... Cucu y Yamaha ulti Ok Entonces este ya ha muerto tres veces, eh Está aquí que no para, eh Que no le deje instil Pero este es un... Un 4 contra 2 ¿Cómo va? Tengo ulti ya Tengo blink y ulti Venga, va, va, va Vamos, vamos Va, 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 va Va, va Va, va Cuenta Vale, venga, va A casa Vamos al... Ah, no, pero si no hay far Pues nada Pues ha quedado una bonita noche Espera que te curo ¡Hostia, lo que te curas! Vale, viene Ravana Vale, me está soltando buenas castañas El Penx El Blue Tot, tot Uff Yo me hago esto Qué poca falta No Eh... Vine y me voy ya Tot Lamentado ¿Aguantas? Si, está bien Por supuesto que sale Vale, va para allá Y yo os aumenta vos Un poco Vale, ulti en 17 ¿Aguantas? Vale, bien, 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 bien Vamos Vale, ulti en 8 7 6 5 4 3 2 1 Tan buenísima Venga, vale Enganchada Ah, se escapó Cuidado, detrás, detrás ¿Tienes un regalito? Me meto, me meto, me meto, me meto, me meto, me meto ¿Vale? Estoy tanqueando ¡Dale! ¡No! No, 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 corre, 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 corre Hola, chaval El titán me ha soltado una galleta ¿Cuánto me ha quitado? Bueno Yo me voy ¡1500 el titán! Y tengo 1700 de vida Así de facilito Dejados Fire, ¿no? Uy, ¿por qué no? Ya pierde un par de guardas Pobretos, nivel 9 Me he quedado un pelín de subir alto ¿Están en medio? ¿Tengo ulti en 5? Vale, voy Es que tiene, ya tiene miedo Me he ido por detrás, eh Observando ¿Vale? Tiro ulti Venga, lo siento Vale, buena Voy para allá, voy para allá, voy para allá Aguanta Aguantas Vale Ya está, GG ¡No! Se llevan a kill el tot Madre mía Cómo hace KS este hombre Lamentable Lamentable A ver ¿Quién ha fideado? Increíble Has muerto, eh He muerto, he muerto De nada mal que está esto en la partida Porque si no Bueno, bueno, bueno En verdad Se ha hecho ahí Madre mía Me das friendly GG Catorce worshipers Y en principio ya lo tengo que tener al 10 Así que... Se han timado Este, este pedazo de game, a ver El daño, el damage 10 casi... Bueno, ojo, ojo, pero si voy a full defensa ¿Pero esto qué es? Casi hago el mismo daño que tú ¿Has hecho el daño de... De tot? Esto es lamentable Que la yema ojo hace más daño que tot O sea... Sí... A ver, vamos a hacer una cosa Vamos aquí Vamos a ir a Hades Estar aquí Y como podéis ver Ya lo tenemos al 10 Bueno gente, espero que os haya gustado Esta partida con Hades Con... Mientras estamos con Laura y Monica comentando de fondo Y... Y... Y nada, os recuerdo que os podéis suscribir Y darle a like Comentar Lo que queráis En la caja de comentarios Compartir el vídeo Y lo que os dé la gana ¿Algo más que añadir? No, si le dais a like pues Vais a hacer a Rocky Muy, muy feliz Así que... Tenerlo en mente Pues ya sabéis Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós